Con la incertidumbre y parálisis regulatoria, México tiene detenidas inversiones por 35 mil millones de dólares en 128 proyectos del sector energético que ya están listos para operar, según dice Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Dice que los planes forman parte de un paquete que el sector empresarial presentó el año pasado al gobierno federal para impulsar el desarrollo del país. Dice que estos proyectos podrían generar hasta 150 mil nuevos empleos en beneficio de mexicanos ante la crisis económica a la que nos enfrentamos. Ahí están parados estos proyectos que podrían sacar adelante a México y además son energías limpias. Explicó que para México, para que pueda lograr progreso y pronta recuperación económica, es indispensable que el sector energético funcione y funcione con éxito.